Hoy en Te lo resumo así nomás La evolución de la película de King Kong La cosa arranca en 1933, esta es la primera aparición de King Kong en el cine ¿Pero qué hace King Kong ahí? Bueno, resulta que un director de cine llamado Carl Denham Quiere hacer una peli en una isla de por ahí Entonces convence a varias personas para que lo acompañen Entre ellas a la actriz que va a protagonizar su película Una tal Ann Darrow Y también al primer oficial del barco Un tal Jack Driscoll Cuestión que cuando llegan a la isla Descubrimos que en realidad Carl no quiere filmar ninguna película Sino filmar esta isla desconocida Y todos los bichos raros que hay ahí Entre ellos King Kong Ahí se cruzan con unos nativos que viven atrás de un muro Para protegerse a King Kong Y cada tanto sacrifican gente para que el mono se los morfe Cuando llega esta gente los nativos secuestran a Ann Y le ofrecen el sacrificio a King Kong Y acá llegamos a esta escena Hay que pedir ayuda a gritos Ayuda, ayuda, ayuda A diferencia de Godzilla que ya hice un video sobre la evolución de sus películas Y si no lo vieron se lo dejo ahí arriba King Kong tiene una personalidad más definida Godzilla es, en la mayoría de las películas Un monstruo que destruye Japón Básicamente porque es salvaje Y eso es lo que hace para sobrevivir King Kong es más que eso No quiero sonar Team King Kong pero es un personaje más complejo Todavía no les voy a decir de que lado estoy Pero la gran pregunta es Vos que estás viendo esto Deja en los comentarios si sos Team King Kong o Team Godzilla Y ya que están al pedo Métanle una me gusteada al video Y ven a suscribir al canal Y compartir este video a tu tío Antonio Y seguidme en Instagram que tengo Instagram Y en Twitter que tengo Twitter Sigo Como decía, King Kong tiene una personalidad mucho más definida Porque él se enamora perdidamente de Anne Tan enamorado está Que se pelea con los bichos más polenta de la selva Acá hace por primera vez su ataque especial Que repetirá en futuras películas La apertura violenta de Mandiglas Este amor que siente por Anne Es lo que lo lleva a la perdición Porque cuando ella es rescatada por Sher Driscoll Él corre a buscarla y es ahí donde lo atrapan Anne es el punto débil de King Kong De hecho la película abre con una frase que dice Y entonces la bestia miró al rostro de la bella Y detuvo su mano asesina Y desde ese día estuvo destinado a morir Esto se va a ver mucho más claro en la versión del 2005 de Peter Jackson Pero para eso falta La cosa es que King Kong es capturado y llevado a la ciudad para exhibirlo Y es así cuando se escapa y corre por la ciudad Pero no va por la ciudad con intenciones de matar gente como Godzilla No, va por la ciudad buscando a Anne Y la encuentra Y como dice la frase Ese día estuvo destinado a morir Porque en el rascacielos lo acorralan y lo matan Una historia durísima Esta versión es la más clásica de todas La cual fue usada para las adaptaciones de otros años Y también para el capítulo de Noche de Bruja de los Simpsons Dicen que vamos a la isla del gorila Sí, por un gorila gigante Ojalá fuéramos a la isla de los caramelos ¿La isla de los caramelos? ¿Y qué hay ahí? Gorilas, pero no tan grandes Tan grande fue el éxito de King Kong Que ese mismo año hicieron una secuela Y como King Kong había muerto Usaron la vieja y confiable El hijo de King Kong Donde conocemos a Kiko Un gorila albino El protagonista vuelve a ser Caldenham Y que vuelve a la isla a buscar más bichos Y se encuentra con este mono gigante macanudo Que muere para salvarlos Esta película es más aburrida que Patada de Monja Y fracasó en taquilla Su gran aporte a la vida Es que predijo los gorilas albinos Porque hasta ese entonces Se desconocía su existencia El primer y único gorila albino Documentado fue Copito de Nieve En 1966 Lamentablemente Copito de Nieve ya murió Así que que la fuerza te acompaña Copito de Nieve Como ya les conté en el video de Godzilla En 1962 se estrenó King Kong vs Godzilla La idea del crossover apareció en Estados Unidos Cuando lo quisieron hacer pelear Contra el monstruo de Frankenstein Obviamente un Frankenstein gigante Como el proyecto era carísimo Le vendieron los derechos del personaje A la compañía japonesa Toho Para crossoverearlo con Godzilla Y la historia parece ser la misma Que en la versión que va a salir este año La pelea no la voy a volver a poner Así que si la querés ver de nuevo Anda al video de Godzilla Yjiro Honda Director de esta película Volvió a dirigir otra de King Kong Y en 1967 Se estrenó King Kong Skate Pero antes Yjiro retomó la idea original E hice una película con un Frankenstein gigante Enfrentándose a unos monstruos No voy a hablar de esta película acá Porque no es un video sobre Frankenstein Si quieren un video sobre la evolución De las películas de Frankenstein Le meten una buena me gustiada A este que está acá Si no lo quieren ver No le metan nada Sigo con King Kong King Kong Skate no tiene nada Nada del original Salvo King Kong obviamente La cosa se teñe un poco más Del estilo de Yjiro Que siempre le cabió la onda De monstruos bizarros Y acá metió un King Kong Robot ¿Por qué? Porque se me canta el culo Más tarde va a volver a usar El recurso de monstruo robot En el terror de Mechagoxila Esta película La de King Kong Trata de un científico Que busca unos diamantes Y para encontrarlo Fabrica un King Kong Robot Pero se rompe enseguida Un pelotudo científico Entonces busca El King Kong original Para que lo ayude Pero se termina peleando Con su versión robotizada Horrible película Pero mirá que pedazo de póster Es acá donde los derechos Vuelven a Estados Unidos En 1976 Vuelven a la idea original Aunque esta vez En vez de un grupo de cine Es un grupo de gente Que busca petróleo Jack está interpretado Por un jovencísimo Jack Bridget Y Anne Por una jovencísima Jessica Lange A quien seguro conocen De la serie American Horror Story Acá lo mismo de siempre El grupo va Los nativos secuestran Anne La entregan a King Kong Y él se la lleva Y también se enamora de ella Y también por culpa de ese amor Lo secuestran Y lo llevan a la ciudad Acá es mucho más evidente El amor de King Kong Hacia Anne Como podemos ver En esta escena Donde el mono Le cae un pañuelo De la piba Y la piba Pedió que también Se enamora del mono O por lo menos Le toma cariño Y después Lo de siempre El mono muere Por buscar a Anne En realidad No muere nada Porque en 1986 Salió la secuela De esta película Donde nos enteramos Que King Kong Si sobrevivió El tiroteo Y unos científicos Le hicieron un tramplante De corazón Y como perdió mucha sangre Le tienen que hacer una transfusión Y la única sangre compatible Es la de nada más Ni nada menos Ni nada más Que Lady Kong Y cuando Kong Ve que secuestraron a su esposa Se re caliente Imaginate Y la esposa le tenía que decir Che Ahora te enojás Mono careta Pero bien que te fuiste Con la rubia El otro día Pero acá no hay tiempo Para desplantes maritales No Porque los monos Se escapan Los milicos Matan a Kong De nuevo Y Lady Kong Da a luz A un minicong Que va a crecer Huérfano Una historia durísima Acá no aparece Nadie del elenco original Pero se suma Sarah Connor Igual la película Es una porquería Y se suspendió El carajo La tercera parte Que iba a tratar Del hijo De ambos El pequeño Kong Durante más de 10 años La franquicia King Kong Quedó cajoneada Se hicieron 3 películas Animadas Olvidables Y en el 2005 Peter Jackson Hizo la versión Definitiva Pero antes Tengo que mencionar La serie animada De Toy Animation El show De King Kong Otra serie animada Más Llamada Kong De Animate En Series Y otra serie animada Más Llamada Kong King of the Apes Y además Varios videojuegos Varios cómics Incluso uno Donde se enfrenta A Superman Y obviamente Varias copias Como Ape Una versión Surcoreana De King Kong Pero que en ningún momento Se dice que es King Kong Excepto en el trailer Que aparece un cartel Que dice No confundir Con King Kong Pero King Kong Está más grande Que la parte De no confundir Es una copia Una burda copia El gran aporte De esta película Es que el mono Pelea con un tiburón Y una vez Que todos robaron Con King Kong Le llegó el turno A Peter Jackson La historia es exactamente La misma que la original Un director de cine Interpretado ahora Por Jack Black Lleva a un grupo De gente De una isla misteriosa Se encuentran Con unos nativos Secuestran a la rubia Interpretada ahora Por Naomi Watts Y la conoce King Kong Él se enamora de ella Y ese amor Es otra vez Su perdición Esta es mi película Favorita de King Kong Porque además de estar Bien escrita Bien dirigida Y bien actuada Tiene algo que los demás No tienen Y las de Godzilla Tampoco tienen A Andy Serkis Hasta entonces Se usaron múltiples técnicas Para animar al mono Stop motion Disfraces Titres Y más Esta es la primera vez Que se usa la captura De movimiento Y lo hicieron dos personas Con experiencia en el tema Porque Peter Jackson Ya había usado esta técnica Con Andy Serkis En el señor de los anillos Esta técnica le da al mono Una personalidad Que nunca tuvo Y empatizas Mucho más con él Sufrís con cada cosa Que le pasa Con esta película Andy Serkis Se corona Como el rey Del motion capture Y vuelve a usar Esta técnica En la saga Del planeta de los simios Para interpretar a César Películas que ya resumí Así que si la quieren ver Se las dejo de arriba Esta película Es larga Como patada de monja Porque no solo Se desarrollan Todos los personajes Sino que le dan Mucho lugar al mono Fue por esta película Que yo pegué Un golpe en la mesa Y grité Que soy Team King Kong Carajo Porque ninguna otra Película de Godzilla Me llegó tanto Como esta Si, el lagarto Es más fuerte Y tira rayos Por la boca Pero mira como Pelea King Kong Mira como te arranca La lengua Con los dientes Está peleando Con tres dinosaurios Mientras se pasa De mano a mano Han Supera eso Godzilla La historia de este King Kong Se desarrolla Igual que el original Lo llevan a la ciudad Lo exhiben Se pone loco La va a buscar a Han Se va con ella Y por eso Lo matan Y acá No hay secuelas De esta forma Llegamos a la actualidad El monstruo En el 2014 Se estrenó una nueva versión Yankee de Godzilla Y fue un éxito más grande Que Patada de Monja Entonces en el 2017 Salió Kong La isla de la calavera Visualmente La mejor película De King Kong De la historia Tiene unas imágenes Que son una locura Y el elenco Es espectacular Está John Woodman Loki La Capitana Marvel Mr. Cellophane Y Samuel Jackson Y el tono También es buenísimo Es cero solemne Y rompe todo el tiempo Con los estereotipos Ay las peleas Son buenísimas Mirá como le pega Al lagarto Con el motor De un barco Impresionante Película No le voy a dedicar Mucho más tiempo A esta Porque voy a hacer Un resumen Aparte del universo De monstruos Solo les digo Que acá La trama es parecida Al original Un grupo de gente Va a una guía militariosa No va a hacer una película Sino investigar a la fauna Y ahí se cruzan Con King Kong Y se pudre todo Como la intención De expandir el universo Ya estaba en los planes Hay cosas que dejaron afuera Como la relación Del mono Con la rubia protagonista Y con siendo llevado a la ciudad Todo eso supongo que se va a desarrollar En la cuarta parte de este universo Donde se va a dar Una vez más La pelea más esperada Por toda Latinoamérica Unida Ya tienen toda la evolución De Godzilla Y ya tienen toda la evolución De King Kong Con esta información Pueden tomar una decisión Más consciente Team Godzilla O Team Kong Yo les recomiendo Que vengan de este lado Es mucho mejor Si te gustó este video Pedale una buena me gusteada Y una buena suscribida Y una buena compartida Dale copate Que me vi un montón De películas de King Kong Y no te vayas Sin hacerle caso A mi tía Marta Pégale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos besitos Chao chao Buenas noches